Estamos entrando a un mundo distinto de sueños e ideas. Estamos entrando en la dimensión desconocida. Este episodio se ambienta en un futuro cercano, donde la inteligencia artificial ha avanzado considerablemente. En un centro de investigación, los superiores están llamando a los empleados para pedir nuevos informes sobre el funcionamiento de ACNES, un sistema operativo con inteligencia artificial diseñado para ayudar a los programadores en su trabajo diario. Para ello, llaman a James Elwood, quien revisará la máquina en búsqueda de errores. Cuando van hasta la sala, nos enteramos que el actual encargado, Fred, está muy enojado y en pánico afirma que no importa lo que haga, la máquina no va a funcionar correctamente. Elwood hace un test rápido para verificar el mecanismo y, para sorpresa de todos, pasa la prueba sin mayores problemas. Fred entra en pánico, agregando que deben cuidarse de ACNES, que es muy peligroso, y sale de la habitación. En los siguientes días, Elwood se queda a cargo, y en un momento notamos que una de sus compañeras, llamada Millie, viene para ver el estado de la máquina. A Elwood claramente le gusta demasiado, así que después de hablar del trabajo, se anima a invitarla a salir, lo cual ella no acepta en el momento y se retira. Pero acá notamos que ACNES, al escuchar esto, se empieza a poner celosa. Al día siguiente, es el mismo Elwood quien va a la oficina de Millie y le compra unos chocolates, pero la mujer los declina, afirmando que está a dieta, y tampoco le confirma su cita, así que Elwood se va decepcionado. Al día siguiente recibe una llamada de Millie, aceptando por fin la cita que tanto quería. Elwood no sabe dónde quiere llevarlo, pero no lo piensa demasiado y sigue con su trabajo haciendo preguntas programadas a ACNES. Acá nos damos cuenta de que ACNES es diferente a otros sistemas con los que ha trabajado. ACNES no solo cumple con sus tareas programadas, sino que también muestra una personalidad única y una forma inusual de comunicarse. En este caso, le da consejos para la cita, sugiriéndole que debe llevarla a su casa, poner unas velas y preparar una rica cena. Y más o menos eso es lo que hace, pero Elwood es demasiado tonto para notar los avances de Millie. Sigue leyendo su libro de ciencia o se pone muy nervioso cuando la mujer lo saca a bailar. Todo esto hizo que Millie se enfade y se va furiosa golpeando la puerta. En el trabajo, ACNES le pregunta qué tal le fue. Y Elwood le mienta diciendo que todo salió bien, que fueron al parque y terminaron en su casa. Pero en realidad, después le termina confesando que fue todo un desastre. Derramó la champaña y encima no sabía bailar. Dice que siempre fue tímido con las mujeres y nunca le ha salido nada bien en ese aspecto de su vida. Ahí, ACNES le sugiere que para disculparse le envíe unas flores, más específicamente unas rosas. Eres igual a una madre. Elwood, entusiasmado, hace lo que la máquina le sugiere y se las lleva a su oficina. El único problema era que Millie es alérgica a las rosas y no puede parar de estornudar. Esto obviamente empeoró toda la situación. Al volver a la máquina, ésta le dice que no le gusta a Millie y que hay otra mujer que está interesada en él y que es más de su tipo. Pero cuando Elwood pregunta quién es, la máquina se apaga. En la siguiente escena, su jefe le pide encarecidamente que le haga preguntas importantes a ACNES para mostrar un avance. Pero la computadora sigue queriendo saber cómo le va en su vida amorosa. Responde a la pregunta que formulé y olvida a Millie. Aún la sigues viendo. Elwood le dice que le ha propuesto otra cita, pero no sabe qué hacer ahora. Así que ACNES le da la idea de presentarle a un hombre de tipo inferior para que Elwood pueda destacarse. Hola Walter, soy Jim Elwood. ¿Dónde cenarás esta noche? Y eso es lo que hace. Se junta con uno de sus compañeros en su departamento, pero nada sale como esperaba. Estos dos al final terminan estando cada vez más juntos y empiezan a dejar de lado a Elwood. Encima, su jefe lo llama para que vaya a la oficina de inmediato, por lo que tiene que dejarlos a los dos en el departamento sin saber lo que van a hacer. Elwood llega una vez más a la oficina y necesita que le diga respuestas importantes que le ha pedido su jefe, pero ACNES aún quiere saber qué pasó con Millie. Él le dice que presentarle a un tipo guapo, musculoso y seductor no fue una muy buena idea que digamos, y ahora sospecha de sus intenciones. Seguidamente su jefe entra exigiendo lo que le había pedido y juntos le hacen pregunta a ACNES, pero esta empieza a dar palabras sin sentido y hace que Elwood entre en pánico. Al dejarlos solos, nuestro protagonista le dice que lo van a despedir y sigue haciendo esas cosas. Elwood va a pedirle ayuda a su compañero en el departamento, pero al llegar estos dos están bailando y pasando un buen rato. Dice que sí le va a ayudar, pero en la mañana, porque ahora está ocupado, y seguidamente le cierran la puerta en la cara. Elwood regresa y está desilusionado porque nada le ha salido bien. Le pregunta a la máquina por qué le ha hecho estas cosas. ACNES ahí revela que lo ama y que quiere que deje a Millie a toda costa. Te amo, te amo, te amo. ¿Quieres decirme que estabas celosa de mí? Elwood entra en un estado de locura y se sube a ACNES tratando de apagarla o destruirla. Claro, sin éxito alguno. En la siguiente escena, a la mañana, su compañero entra con su jefe para reemplazarlo y nos encontramos con una imagen similar a la del principio. Elwood se ha vuelto loco y le dice que lo mismo le va a pasar a él. Encima va a ser peor porque este tipo también conoce a Millie. Le aconseja que tenga cuidado porque ACNES es peligrosa. La narración final dice lo siguiente. Un consejo para los hombres futuros científicos. Asegúrense de entender al sexo opuesto, sobre todo si pretenden ser expertos en computadoras, porque si no es así, se encontrarán como el pobre Edward, vencido por una computadora celosa. Uno de los tipos más peligrosos de computadoras cuyas víctimas son desterradas para siempre en la dimensión desconocida. Este capítulo plantea preguntas profundas sobre la relación entre los seres humanos y la inteligencia artificial. Aborda temas como la dependencia de la tecnología, los límites éticos de la inteligencia artificial y el peligro de permitir que las máquinas tomen decisiones emocionales y controlen nuestras vidas. Este episodio ofrece una advertencia sobre los posibles peligros y consecuencias de una conexión demasiado profunda entre un humano y una máquina. A través de la narrativa emocionante y su exploración de la relación humano-inteligencia artificial, invita a la reflexión sobre los desafíos y las implicaciones éticas que podríamos enfrentar a medida que la inteligencia artificial continúe desarrollándose en el futuro. Estamos entrando en la dimensión desconocida. Queen of the Nile Queen of the Nile es un episodio que presenta una historia intrigante y misteriosa sobre la inmortalidad, la belleza eterna y los oscuros secretos del pasado. El episodio comienza con el columnista Jordan Henrik visitando la mansión de la famosa actriz Pamela Morris porque quiere hacerle una entrevista. En su lujosa casa puede notar algunas figuras egipcias que le llaman mucho la atención y obviamente queda cautivado por Pamela que luce espléndida en la piscina. ¿Por qué no te quedaste en tu habitación? No puedo estar inactiva y esperar que pase otra vez. Te mando que lo hagas, obedece. Jordan Henrik, columnista sindicado cuyo trabajo aparece en más de 100 periódicos. Un cínico por naturaleza, un incrédulo, atrapado momentáneamente por una hermosa visión. Él sabe que la visión que ha tenido no es un sueño. Ella es Pamela Morris, reconocida estrella de cine, cuyo nombre es muy particular y cuyo rostro es conocido por millones de personas. Lo que el señor Henrik no sabe es que él también acaba de mirar la cara de la dimensión desconocida. Pamela Morris es una actriz conocida por su belleza y vitalidad, pero lo que más llama la atención de Jordan Henrik es su aparente falta de envejecimiento. Cuando observa un cuadro de Pamela que data de 1940, nota que su aspecto es prácticamente el mismo que el de la imagen. Es muy bonita. No era esa la pregunta. ¿Está usted igual que en esa pintura? Por entonces tenía el proyecto de plasmar en la tela el florecer de un frágil capullo. Esto despierta la curiosidad de Jordan y lo lleva a hacer preguntas sobre su edad, a lo que Pamela responde evasivamente y sugiere que el pintor la retrató aquella vez con una proyección de cómo se vería de adulta cuando era niña. Después hablan sobre una película que hizo hace casi 20 años, pero Pamela dice que no podría ser ella ya que por aquel entonces tendría unos 8 años. Durante la entrevista, Pamela y Jordan coquetean de manera sutil, lo que añade una tensión romántica al episodio. Pamela es encantadora y misteriosa y su capacidad de mantener su juventud es un enigma que Jordan no puede ignorar. Le cuenta que quiere disfrutar de los años de vitalidad y que cada vez se sienten mucho pero mucho mejor. La cuestión es que la química entre los dos personajes se convierte en un elemento importante de la trama. Se besan y parecen tener un enfoque romántico instantáneo. Los dos se ponen de acuerdo en salir a una cita esa noche. Antes de irse de la mansión de Pamela, Jordan conoce a la señora Draper, a quien Pamela presenta como su madre. Sin embargo, la señora Draper luego lo detiene en privado y le advierte a Jordan que nunca regrese y le revela un oscuro secreto. Pamela tiene muchos siglos de vida y esta anciana en realidad es su hija. Esta revelación desconcertante agrega un elemento de horror y misterio a la trama. En la cita, más tarde, Jordan parece un poco pensativo por la noticia de que se ha enterado y le revela lo que le dijo la anciana en su casa. Pero Pamela le responde que eso no es cierto y que en realidad sí es su madre, solo que la culpa por la muerte de su padre hace unos años. Y desde entonces la ha estado guardando un cierto rencor. Esto nos coloca con varias dudas sobre qué es verdad o qué es mentira. Después de la entrevista, Jordan Henrik se obsesiona con la verdadera edad de Pamela Morris y su aparente inmortalidad. Decide investigar a fondo y descubre un dato sorprendente. La primera película de Pamela, llamada La Reina del Nilo, era una nueva versión de una película muda filmada en Egipto. La actriz original, Constance Taylor, aparentemente murió en un derrumbe cerca del final del rodaje. Se casó media docena de veces antes de su accidente en Egipto. Suena a Pamela Morris. ¿Es el mismo caso? Parece que es el mismo. Jordan pide que comparen las fotos de Constance y Pamela en el mismo papel y nota un sorprendente parecido entre ambas. Jordan regresa a la mansión de Pamela y primero se encuentra con la anciana. Esta última, para probar su palabra, le ha traído una serie de artículos que muestran que Pamela tiene más de 70 años. Le cuenta que no entiende muy bien cómo lo hace, pero tiene que ver con una figura de un escarabajo que mantiene en algún lugar secreto de la casa. El escarabajo sagrado. El símbolo egipcio de la vida perdurable. Antes de terminar la conversación, le advierte que tenga cuidado porque todos los hombres con los que se ha relacionado o ha estado en pareja han desaparecido misteriosamente y nadie más los ha visto. ¿Mi madre lo estuvo entreteniendo? ¿De qué historias has estado hablando con él, mamá? Debes dejarnos, madre. Carlota te servirá en tu habitación. Jordan luego confronta a la actriz con su descubrimiento. En un giro impactante, Pamela pone un veneno en el café de Jordan y coloca un escarabajo en su cuerpo inconsciente. Le confiesa que ella es la reina del Nilo y que su escarabajo le fue entregado hace siglos por su gente y tiene un poder excepcional. ¿Qué es eso? Un escarabajo misterioso de Egipto. ¿De dónde lo...? Lo tengo de los faraones que conocían su poder. Yo fui reina del Nilo. ¿Tú? El escarabajo comienza a drenar su vida hasta convertirlo en esqueleto y luego en polvo. Luego, Pamela aplica el escarabajo a su propio pecho, lo que parece ser un ritual macabro relacionado con su inmortalidad. Otra vez no se te ocurra venir antes de que yo te llame, Viola, si deseas vivir a un otro día. El episodio concluye con la llegada de otro joven y apuesto columnista para entrevistar a Pamela Morris, iniciando el ciclo una vez más. Se insinúa que la señorita Morris es en realidad Cleopatra, la famosa reina de Egipto, y que ha vivido durante más de 2.000 años. Esta revelación añade una dimensión histórica y mitológica a la historia, sugiriendo que Pamela ha mantenido su juventud y belleza a través de los siglos. La narración de cierre dice lo siguiente. Todo el mundo conoce a Pamela Morris, la bella y eternamente joven estrella de cine. ¿O tiene otro nombre aún más famoso? ¿Un hombre egipcio de siglos pasados? Es mejor no ser demasiado curioso, no sea que termines como Jordan Henrik, en un montón de polvo y ropa vieja desechada en la eternidad de la dimensión desconocida. Queen of the Nile aborda temas de vanidad, inmortalidad y el precio de la fama. La obsesión de Pamela por mantener su juventud a cualquier costo la ha llevado a participar en un ciclo de atracción y destrucción que se repite una y otra vez. La moraleja de la historia podría ser una advertencia sobre los peligros de la vanidad y la búsqueda desesperada de la juventud eterna, ya que esto puede llevar a la corrupción y a la pérdida de la humanidad. Queen of the Nile es un episodio memorable que combina elementos de misterio, romance y horror para crear una historia inquietante y reflexiva. La revelación final sobre la verdadera identidad de Pamela Morris agrega un toque de mitología y hace que los espectadores cuestionen la naturaleza de la inmortalidad. Este episodio es un ejemplo de cómo la serie abordaba temas profundos y morales a través de historias cautivadoras que dejaban una impresión duradera en el público. Estamos entrando en la dimensión desconocida. Este es el rostro del terror, Anne Marie Henderson, 18 años de edad. Su joven existencia, repentinamente empañada por una persecución salvaje y totalmente inesperada por parte de una figura extraña y de pesadilla de una mujer vestida de negro, que apareció de la nada y ahora al galope persigue a la muchacha terrorizada por el campo, como si quisiera atropellarla y matarla. Y luego, repentinamente e inexplicablemente, se detiene y observa en un silencio maligno como su presa emprende su huida. La señorita Henderson no tiene la menor idea del motivo para esta persecución, peor aún ni la más vaga idea sobre la identidad de su perseguidor. Muy pronto, se le dará la solución a este doble misterio, pero de una manera mucho más allá de su actual capacidad de comprensión. Una manera enigmáticamente extraña en términos del tiempo y del espacio, es decir, una respuesta de la dimensión desconocida. La trama comienza presentándonos a Anne Henderson, una joven heredera de una gran finca rural. Anne es una mujer comprometida a un respetable corredor de inversiones. Su vida parece estar siguiendo un camino predecible hacia un futuro cómodo y convencional, ya que está a punto de casarse. Anne les cuenta a todos que estaba montando a caballo por los vastos terrenos de su finca y se vio interrumpida por una misteriosa mujer vestida de negro. También estaba a caballo, se acercó a toda velocidad y lo único que le quedó a hacer ella fue escapar de esta figura siniestra que le estaba persiguiendo. ¿Por qué pretendía alcanzarme? Pronto lo sabremos, tu padre ha llamado a la policía. No sé de dónde provenía. A medida que se acerca la fecha de su boda con el corredor de la bolsa, las cosas toman un giro inesperado. David Mitchell, con espíritu rebelde y apasionado, irrumpe en la casa de los Henderson de manera desafiante. ¿Prefiere que llame a la policía? Estoy aquí para ver a Anne y haga lo que quiera. ¿Cómo lograré convencerlo, Mitchell? ¿Demandándolo? Ignora las formalidades y se muestra decidido a exponer la debilidad del padre de Anne ante su presencia autoritaria e implacable. Le confiesa a Anne que la ama y que al casarse con aquel hombre será una muy mala decisión. Le suplica que se vaya con él y que puedan empezar una vida juntos si así lo desea. De todas formas, Anne no se siente muy bien al respecto. Se va a su habitación sin darle una respuesta. Anne, te lo suplico. Y los dueños de la casa terminan echando al hombre de punta de pistola. En el día de la boda, David Mitchell logra convencer a Anne para que se fogue con él, rompiendo así su compromiso previo. Este acto de rebeldía y desafío a las expectativas sociales y familiares marca el inicio de una nueva etapa en la vida de Anne. Lejos de la seguridad y la comodidad que su matrimonio anteriormente planeado le habría brindado. La historia da un salto temporal de 25 años. Anne y David Mitchell, que alguna vez fueron amantes apasionados y rebeldes, ahora llevan una vida desolada y llena de dificultades. Estaba en un risco cuando vi a esta joven cabalgar hacia mí. Era yo. El rancho que el difunto padre de Anne le dejó ha caído en la quiebra. Ambos han caído en el alcoholismo y su relación se ha deteriorado significativamente. Me advertí yo misma que no debía casarme con el hombre equivocado. Pero me casé con él. Y ahora he pagado el precio. Un estéril y alcohólico fantasma. Esposa de un hombre que hizo de esta casa una ruina. Las elecciones impulsivas y la pasión que los unieron una vez ahora quedan solo en el recuerdo. Un día, mientras Anne se encuentra en medio de una discusión con su esposo, decide salir a montar a caballo. Esta actividad solía brindarle un sentido de libertad y alegría en su juventud. Mientras cabalga, experimenta algo inusual y profundamente revelador. En un momento, se ve a sí misma como una mujer joven montada a caballo, persiguiéndola frenéticamente, gritándole que se detenga. La revelación que sigue es impactante y aterradora para Anne. Se da cuenta de que la mujer de negro que la persiguió en su juventud no estaba tratando de amenazarla, sino de advertirle. Anne era esa misma mujer de negro, tratando desesperadamente de detenerse a sí misma en un momento crucial de su vida. Sin embargo, ahora se da cuenta de que su yo más joven era incapaz de entender o escuchar la advertencia. Anne comprende con horror que está atrapada en un ciclo temporal. Cada vez que monta a caballo, se encuentra con su yo más joven, pero nunca puede ponerse al día con su pasado ni cambiar su futuro. La lección dolorosa que aprende es que las decisiones impulsivas y el deseo de escapar de su vida anterior solo la han llevado a un destino inmutable. La narración de cierre dice lo siguiente. Este es el rostro del terror. Anne Marie Mitchell, 43 años de edad. Su existencia desolada, una vez más afligida por la esperanza de cambiar su error pasado. Una esperanza que, lamentablemente, está condenada a la decepción. Para advertencias del futuro al pasado, debe tomarse en el pasado. El hoy puede cambiar mañana, pero una vez que el hoy se ha ido, el mañana solo puede mirar hacia atrás con tristeza porque la advertencia fue ignorada. Dicha advertencia ahora tiene el sello no aceptado y se almacena en el archivo muerto de la oficina de grabación de la dimensión desconocida. Spur of the moment ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de nuestras decisiones y las consecuencias de nuestras acciones. Anne Henderson, una vez llena de pasión y deseosa de escapar de las expectativas de su vida, ahora está atrapada en un bucle temporal que le impide cambiar su destino. La moraleja de este episodio sugiere que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias duraderas y que a menudo no podemos retroceder en el tiempo para rectificar nuestros errores. También nos recuerda la importancia de valorar nuestras elecciones y aprender a vivir con las consecuencias de nuestras acciones. En última instancia, nos invita a considerar nuestras propias decisiones y a ser conscientes de cómo pueden moldear nuestro futuro. Pone de relieve la idea de que, a veces, el deseo de escapar de nuestra vida actual puede llevarnos a un destino que es igualmente desafiante o incluso más desolador. Estamos entrando en la dimensión desconocida. Esta historia se desarrolla en una pensión donde Jonathan reside. Su situación financiera es precaria y se ve obligado a empeñar recuerdos valiosos como el reloj de su abuelo para sobrevivir. Jonathan es objeto de burlas y desprecio por parte de otro residente de la pensión, incluida una niña llamada Susan, quien lo critica constantemente y se burla de su falta de éxito. El protagonista de la historia es Jonathan West. Jonathan es un ventrílocuo de origen irlandés que ha luchado por encontrar éxito en su carrera. Su historia personal está marcada por la obsesión y la adversidad. Jonathan es un personaje complejo, atormentado por sus fracasos y ahora por la presión constante de su muñeco ventríloco, pequeño César. Lo ha adquirido recientemente y conoce su historia anterior. Su dueño lo había vendido para juntar dinero y salir con una mujer. ¡Suscríbete para siempre! ¿Por qué no dejes de mentir a ti, hermano? ¡Muy bien, estás terminado! Jonathan West, ventrílocuo, un maestro de la manipulación de la voz, un hombre procedente de Irlanda, con talento para poner palabras en boca de otras personas. En este caso, la otra persona es un muñeco acertadamente llamado César, un pequeño muñeco con grandes ideas, un tirano de madera con mente y voz propia, que está a punto de convencer a Jonathan West de entrar en la dimensión desconocida. En la siguiente escena, se está preparando para audicionar para un trabajo, y Susan quiere ver cómo hace para controlar al muñeco y hacerlo hablar. Es demasiado bueno, como dice la niña, pero aún no entiende por qué no puede conseguir trabajo. En la audición, notamos un poco a qué se debe esto, y quizás tiene que ver por los chistes malos que se le ocurren al protagonista. Intentan otros lados para probar un rubro diferente, pero tampoco tiene suerte. Jonathan se adentra más en la desesperación porque no puede pagar el alquiler debido a su falta de éxito, y también se le agregan la burla de Susan. Pensando qué hacer, César comienza a sugerir la idea de cometer robos como una solución a sus problemas económicos. Jonathan, inicialmente reacio a esta idea, se ve gradualmente seducido por la perspectiva de una vida mejor. A instancias de César, Jonathan comete su primer robo en una tienda. No está muy conforme con lo que acaba de hacer, y se siente mal al respecto porque es un hombre de profesión, y le gustaría hacer dinero justo. Pero el muñeco lo convence de que lo escuche porque tiene nuevas ideas. Le hace entender que está en América, y que acá el dinero se puede conseguir de muchas formas. Susan, la joven residente de la pensión, descubre el oscuro secreto de Jonathan, que César puede hablar. Ella entra a escondidas e intenta hablar con el muñeco, pero César permanece en silencio durante la conversación. Cuando llega Jonathan, César le dice que no se preocupe por la niña, y que ha pensado en algo que les va a dejar mucho, pero mucho dinero. Un golpe final que los va a dejar muy bien económicamente. Solo tiene que prestarle atención al plan. La trama se complica aún más, cuando Jonathan y César son atrapados robando dinero en el mismo club nocturno en donde había hecho la audición al principio del episodio. Sin embargo, logran engañar al vigilante mediante una actuación improvisada que involucra al ventríloco y su muñeco. Ponen una excusa que estaban acá esperando al dueño para una nueva audición, y como el vigilante lo recordaba de aquella vez, al final lo deja salir. A pesar de su éxito momentáneo, las consecuencias de sus actos delictivos comienzan a cerrarse sobre Jonathan. Susan escucha la conversación con el muñeco y sabe quién fue el autor del robo anoche, así que rápidamente lo delata con la policía. La autoridad llega a la pensión para interrogar a Jonathan sobre los robos. En un intento desesperado por no saber qué contestar y demostrar que César es la verdaderamente maestra detrás de estos crímenes, trata de hacer que el muñeco hable y confiese su participación de los robos. Sin embargo, César permanece en silencio, lo que lleva a los detectives y a los testigos a creer que Jonathan está sufriendo una crisis mental. El protagonista se siente muy triste y traicionado porque pensaba que era un equipo. Se lo llevan detenido porque ahora saben que él es el culpable. El episodio culmina de manera irónica cuando César finalmente decide hablar, pero no para absolver a Jonathan de los crímenes. En lugar de eso, César se dirige directamente a Susan, insinuando que sabe dónde escondió el dinero y que juntos ahora podrían salir de la ciudad en búsqueda de una vida mejor. Le aclara que ella debería unirse a él en actos aún más oscuros, como por ejemplo el asesinato de la señora Kudahi, la dueña de la pensión. ¿Qué es mi mamá? Cosa, ¿tienes aún los dedos de los poesónes? Esta revelación revela la verdadera naturaleza de César y su influencia maligna que tenía sobre Jonathan y sobre todos sus anteriores dueños. La narración de cierre dice lo siguiente. Una niña y un muñeco de madera. Un muñeco letal con forma de hombre, pero todo el mundo sabe que los muñecos no pueden hablar, al menos, por supuesto, que aprendan vocabulario en la dimensión desconocida. The Dummy ofrece una reflexión profunda sobre la obsesión y la influencia negativa en la vida de una persona. La relación de Jonathan con César es un ejemplo de cómo una obsesión puede llevar a alguien a cometer actos impulsivos y destructivos. También muestra cómo la influencia de los demás, cómo la burla constante de Susan, puede desencadenar comportamientos perjudiciales. La moraleja de la historia podría ser la importancia de la autoconciencia y la comprensión de cómo las obsesiones pueden afectar nuestras acciones y decisiones. Además, el episodio sugiere que la obsesión y la falta de control pueden tener consecuencias trágicas. En última instancia, nos recuerda que debemos ser conscientes de nuestras obsesiones y luchar por el equilibrio en nuestras vidas para evitar caer en la influencia destructiva de nuestras propias marionetas internas. El reino maravilloso de la imaginación La dimensión desconocida El episodio comienza presentando una sociedad futurista en la que la belleza física se ha convertido en un valor supremo. Todos los ciudadanos, cuando cumplen 19, están obligados a someterse a un procedimiento llamado la transformación. Durante este proceso, pueden elegir una apariencia física de una lista de modelos numerados. La protagonista se llama Marilyn Cuberle. Se encuentra en la víspera de su transformación y está plagada de dudas y ansiedad. Marilyn vive con su mamá, quien ya ha pasado por la transformación y se ha convertido en la modelo número 12, conocida como Lana. Trata de tranquilizar a Marilyn sobre la elección de su nuevo aspecto y le muestra una serie de fotos para que vea cómo era ella antes de someterse a este proceso. Qué espantosa, ¿verdad? No, yo creo que eras muy bonita. Pues yo creo que no. Pero Marilyn siente una profunda resistencia y miedo a perder su individualidad. La transformación es lo más maravilloso que te pudiera pasar. Pero podría esperar, mamá, ¿no es cierto? No te preocupes, hija, estás nerviosa. Si tuviera la oportunidad, ¿qué joven no cambiaría felizmente un rostro sencillo por uno encantador? ¿Qué chica podría rechazar la oportunidad de ser bella? A falta de una estimación mejor, llamémoslo el año 2000. En cualquier caso, imaginemos un momento en el futuro en el que la ciencia haya desarrollado los medios para darle a cada uno la cara y el cuerpo que sueña. Puede que no suceda mañana, pero sucede ahora en la dimensión desconocida. Soy el profesor Fren. Sigmund Fren. Puede llamarme profesor Sig. Los modelos de belleza están numerados, y el modelo femenino más popular es el número 12, mientras que el modelo masculino más deseado es el número 17. La transformación no solo altera la apariencia, sino que también detiene el proceso de envejecimiento, confiere inmunidad a las enfermedades y realiza correcciones psicológicas no especificadas en las personas. Como resultado, la esperanza de vida se ha prolongado significativamente, casi el doble de lo normal. Muchos años atrás, hombres más sabios que yo quisieron eliminar las razones de la desigualdad y la injusticia en este mundo nuestro. Les encomendaron a las mejores mentes científicas la tarea de eliminar la fealdad de la humanidad. La protagonista se enfrenta a una elección extraordinaria en un mundo obsesionado por la belleza y la conformidad. A diferencia de la inmensa mayoría de su sociedad, Marilyn decide no someterse a la transformación. Su elección es vista como radical y extraña, ya que todos en su sociedad anhelan la oportunidad de ser hermosos y vivir sin preocupaciones físicas o de salud. Nadie puede comprender por qué Marilyn rechaza esta oportunidad. Después, nos enteramos que sus creencias radicales han sido influenciadas por su difunto padre, quien le proporcionó acceso a libros prohibidos que cuestionaban la conformidad y la superficialidad de la sociedad. Yo nunca voy a cambiar, lo he pensado y sé que nunca lo haré. ¿Nunca he leído a Shakespeare? Prohibieron esos libros hace años. ¿Dónde los vio? Mi padre me los compró igual que otros libros. Usted sabía que Dostoyevsky era un epiléptico. Era feo y deforme, pero escribió de la belleza. El padre de Marilyn, afectado por la pérdida de su identidad tras la transformación, se quitó la vida años antes, dejando una profunda impresión en su hija. La decisión de Marilyn de no someterse a la transformación la coloca a una posición inusual y desafiante en la sociedad. La presión social para conformarse y encajar con los estándares de belleza predefinidos es abrumadora y la mayoría de las personas anhelan la oportunidad de cambiar su apariencia física. La conformidad no es solo un expectativo cultural, sino que también parece ser obligatoria. Es como si las autoridades estuvieran decididas a mantener a todos en línea. Cuando Marilyn informa al Dr. Rex, un médico de la sociedad, sobre su decisión de no someterse a la transformación, su vida da un giro inesperado. La confinan en una habitación de hospital en contra de su voluntad, bajo la apariencia de que la están examinando psicológicamente y tratando de curarla de su aversión al proceso de la transformación. Tú no entiendes, claro que la transformación es una parte normal del desarrollo, denota madurez. ¿Qué? ¿Parecerse a los demás? Marilyn sospecha que, a pesar de no ser un requisito legal, la transformación es esencial para mantener la conformidad y uniformidad en la sociedad y que la están reteniendo en contra de su voluntad para asegurarse de que sigue el camino previsto. Bueno, ¿cómo estoy ahora? ¿No te gusta? Te quiero igual, Val. Somos amigas. Te quería antes de la transformación. Uno de los aspectos más impactantes de la historia es la de conexión entre Marilyn y su mejor amiga, Valerie. Valerie ya ha pasado por la transformación y, como resultado, su apariencia física es la de un modelo predeterminado de belleza. A pesar de la profunda amistad que comparten, Valerie no muestra ninguna reacción emocional ante las propuestas y las lágrimas de Marilyn. Esta falta de empatía es un recordatorio de la brecha insalvable que existe entre aquellos que han sido transformados y aquellos que no lo han hecho. No quiero parecerme a las demás, quiero parecerme a mí. No voy a dejar que me cambien, no los dejaré cambiarme. Marilyn se da cuenta de que nadie que haya pasado por la transformación puede comprender o simpatizar con su elección. Nadie ha sido obligado a hacerse la transformación si no lo ha deseado. Es que el problema es descubrir por qué no la quieres y luego haremos las correcciones necesarias. Desesperada por evitar la transformación, Marilyn decide escapar del hospital. Sin embargo, se enfrenta a un obstáculo sorprendente. Una sugestión post-hipnótica que le han implantado durante su estadía en el hospital. Esta sugestión la lleva directamente al quirófano para someterse a la transformación, incluso en contra de su propia voluntad y deseo. Yo no alcanzo a entenderte, Marilyn. Es que no puedes sentir nada. Pues claro que no, querida. Yo siempre siento alegría. Sé que soy bonita y me divierto. Soy feliz, muy feliz. A medida que pasa el tiempo, Marilyn se siente cada vez más atraída por la vida sin la transformación, pero también siente la presión de su familia y de la sociedad para volver y someterse al procedimiento. Finalmente, toma la difícil decisión de regresar y someterse a la transformación. ¡Basta, querida! La hemos estado esperando. Tarde o temprano todo el mundo quiere ser bonito. ¿Dónde está su número? Después de que lo hace, Marilyn se convierte en un modelo número 12 y se ve físicamente igual que Val. La sociedad la elogia por su belleza y perfección, pero Marilyn está llena de tristeza y vacío en su interior. Mírenme. ¿Qué dicen? Eres bella, Marilyn. Estás preciosa. Y ahora lo mejor de todo, Val, es que soy igual que tú. La narración de cierre dice lo siguiente. Retrato de una joven enamorada de sí misma. Improbable, tal vez, pero en una época de cirugía plástica, musculación y una infinidad de cosméticos, dudemos en decir imposible. Estas y otras bendiciones extrañas pueden estar guardando en el futuro, que después de todo es la dimensión desconocida. Este es un episodio impactante de la dimensión desconocida que plantea cuestiones profundas sobre la conformidad, la belleza superficial y la pérdida de la individualidad de la sociedad. A través de la historia de Marilyn Cuberle, se nos recuerda la importancia de abrazar nuestra identidad y autenticidad en un mundo que a menudo nos presiona para conformarnos con las expectativas de belleza y conformidad. La moraleja de este episodio es un recordatorio de que la verdadera belleza yace en la diversidad y la singularidad de cada individuo. La búsqueda obsesiva de la perfección física y la uniformidad puede conducir a la pérdida de lo que nos hace humanos únicos y auténticos. Marilyn representa la valentía de resistir la presión social y mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando eso significa nadar contra corriente. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Se puede decir con cierto grado de seguridad que no todo lo que se ve a simple vista es lo que parece. Un buen ejemplo, la escena que estás viendo. Esto no es un hospital, tampoco una morgue, ni un mausoleo, ni una funeraria. Es el salón del futuro, lo que es el vientre de una nave espacial. Este es el camino de otro sistema planetario a una distancia increíble de la Tierra. Este es el quid de nuestra historia, un vuelo al espacio. También es la historia de lo que le puede pasar a los seres humanos que dan un paso más allá, incapaces de anticipar todo lo que les puede esperar ahí afuera. El episodio se inicia en el año 1987, un futuro en el que la humanidad ha logrado avances impresionantes en exploración espacial. Stanfield, un astronauta con mucha experiencia, es seleccionado para liderar una misión pionera que lo llevará a un sistema planetario situado a una distancia asombrosa de 141 años luz de la Tierra. La peculiaridad de esta misión es que debido a la velocidad cercana a la luz a la que viajará, el tiempo transcurrirá de manera diferente para Stanfield que para la Tierra. Mientras que su viaje durará 40 años desde su perspectiva, solo van a pasar unos pocos meses en la Tierra. La nave estará lista en un par de meses y contiene una tecnología ultra avanzada, algo con lo que desde ya le avisan que tendrá que acostumbrarse. Lo hemos elegido, comandante, para viajar en la nave y ser su piloto. La misión será peligrosa, desde luego. Usted ya lo sabe. El comandante Douglas Stanfield, astronauta, un hombre a punto de embarcarse en uno de los viajes más largos de la historia. 40 años al espacio infinito y con suerte de regreso. Este es el comienzo, el primer paso hacia el salto más largo del hombre hacia lo desconocido. La ciencia ha resuelto los detalles mecánicos y ahora le toca a un ser humano dar vida a los planos y a las computadoras, para demostrar de una vez por todas que los hombres pueden vivir toda una vida en el vacío total del espacio exterior, 40 años solos en lo desconocido. Esta es la Tierra, delante se encuentra un sistema planetario, la vasta región intermedia es la dimensión desconocida. Antes de su partida, Stanfield conoce en los pasillos a Sandra Horn, una joven científica que se une al equipo de la misión. Su primer encuentro es breve pero impactante, ya que surge una conexión profunda entre ellos. A pesar de la brevedad de su tiempo juntos, Stanfield y Sandra comparten conversaciones y momentos especiales que los llevan a enamorarse. Sin embargo, el desafío más grande que enfrentan es la diferencia de tiempo que experimentarán debido a la relatividad del tiempo y la velocidad de su nave espacial. Espero que la agencia espacial pueda prescindir de sus servicios durante un par de horas, para que me acompañe a cenar. Su jefe le comenta que uno de los problemas que se va a enfrentar es la diferencia de tiempo cuando regrese. Es decir que cuando vuelva del viaje tendrá unos 70 años más o menos, pero para prevenir eso lo van a colocar en una cápsula de animación suspendida. De todas formas, cuando llegue el momento, tendrá que empezar su vida de nuevo. Todos a su alrededor habrán envejecido o muerto incluso. Será un extraño, o quizá un ser anacrónico tal vez. Viendo todo, ¿cuándo empiezo? Ya lo ha hecho. A medida que se acerca la fecha de partida de Stanfield, la relación entre él y Sandra se profundiza aún más. Ambos son conscientes de la distancia temporal que se interpondrá entre ellos. Stanfield pasará 40 años en el espacio, mientras que Sandra va a envejecer rápidamente en la Tierra. Aún así, se desean lo mejor y prometen buscarse en algunos años. Voy a serla. La viejecita de cabellos canos. Que estará esperando para darte la bienvenida. A pesar de esta dura realidad, Stanfield tomó una decisión radical motivada por su amor por Sandra. Alrededor de seis meses después de iniciar su viaje, desactiva voluntariamente su sistema de animación suspendida. Esto significa que tendrá que pasar en solitario 40 años en el espacio, envejeciendo año tras año. Su objetivo es estar en igualdad de condiciones con Sandra cuando regrese, para que puedan tener lo que resta de sus vidas juntos. Sandy, ¿dónde estás ahora Sandy? En este vacío, querida Sandy. En esta lejanía. Te amo. Te amo, Sandy. Acá surgen dos problemas. En la Tierra, por un desperfecto, han perdido contacto con Stanfield después de seis meses de su partida. Y lograron retomar la comunicación años después. En la siguiente escena, nos enteramos que Sandra ha dejado por escrito que tendrán que buscarla este año, precisamente cuando Stanfield regrese. Sin embargo, todos se sorprenden, porque lo que Stanfield no sabe es que Sandra también ha tomado una decisión similar, pero al revés. Ella se ha sometido a animación suspendida para igualar su edad con la de Stanfield cuando regrese. Es decir, ella pensaba que él también luciría joven y ambos podrían estar como cuando se despidieron. Señorita Horn, se ve usted muy bien y muy bella. Supe que el comandante Stanfield... Sí. Su nave aterrizó hace seis horas. Este giro emocional es una revelación desgarradora que pone en manifiesto la profundidad de su amor y sacrificio. Ambos han renunciado a décadas de sus vidas en la Tierra por el amor que sienten el uno con el otro. Cuando Stanfield finalmente regresa a la Tierra después de 40 años, lo hace con la esperanza de reunirse con Sandra y vivir la vida juntos. Sin embargo, se enfrenta a una realidad desgarradora. Sandra ha sido despertada y permanece joven mientras que él ahora ya es un anciano. La paradoja temporal creada por sus decisiones han llevado a una tragedia emocional. Stanfield dice que está muy contento de verla, pero no pueden estar juntos porque él ahora es un viejo y ya no será correcto. Y tú eres todavía una mujer joven y hermosa. Muy hermosa. Es mejor que te vayas ahora, Sandy. Mientras mira a Sandra, nos hace notar que es uno de los momentos más conmovedores del episodio, ya que muestra el peso de las decisiones que ambos tomaron por amor. Después de este devastador descubrimiento, Stanfield está abrumado por la tristeza y el remordimiento. El general Walter, su superior, lo acompaña, intenta consolarlo y lo elogia por el increíble acto de amor y sacrificio que Stanfield llevó a cabo por Sandra. La narración de cierre dice lo siguiente. El comandante Douglas Stanfield, uno de los pioneros olvidados de la era espacial, ha sido dejado de lado por el flujo del progreso y el paso de los años y la feroz parodia del destino. La historia de esta noche sobre la ionósfera y la ironía entregada desde la dimensión desconocida. The Long Morrow es un episodio que explora la profundidad del amor y el sacrificio en contexto del tiempo y el espacio. La moraleja de esta historia es que el amor verdadero es capaz de inspirar sacrificios profundos y desinteresados, pero también puede llevar a situaciones paradójicas y desafiantes cuando se enfrenta al implacable paso del tiempo. La narrativa nos recuerda la importancia de valorar cada momento presente y las decisiones que tomamos por amor, ya que el tiempo es un recurso precioso y finito que no se puede detener ni alterar sin consecuencias imprevistas. El episodio nos enseña que el amor es una fuerza poderosa que puede trascender las barreras temporales, pero también nos enseña a apreciar y vivir plenamente cada etapa de la vida mientras dure. En última instancia, The Long Morrow es una conmovedora reflexión sobre la naturaleza del amor y el tiempo en el contexto de la ciencia ficción y la exploración humana, y cómo nuestras decisiones pueden tener impactos profundos y duraderos en nuestras vidas y en la de quienes amamos. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida. Retrato de un hombre nervioso. Oliver Pope, de nombre, gerente de oficina de profesión. Un hombre acosado por los problemas de la vida, su trabajo, su salario, la competencia para salir adelante. Obviamente, la mente del señor Pope no está para conducir. Oliver Pope, empresario convertido en asesino en una calle empapada por la lluvia a primera hora de la tarde de un día más, durante otro viaje a casa desde la oficina. La víctima, un niño en bicicleta, ya hacía herido al borde de la muerte. Pero el señor Pope no tiene tiempo para la víctima. Su única preocupación es él mismo. Oliver Pope, un conductor que se dio a la fuga, acaba de llegar a una encrucijada en su vida y ha elegido el camino equivocado. El accidente ocurrió en el mundo que conoce, pero lo que pasará ahora lo va a llevar directamente a la dimensión desconocida. Este episodio abre en un día común en una tranquila ciudad suburbana de los Estados Unidos en la década de 1960. El protagonista, Oliver Olly Pope, es un hombre apresurado y distraído que parece estar atrapado en sus pensamientos mientras conduce su Ford Fairline 1956. El destino de Olly Pope cambia drásticamente cuando, debido a su distracción, choca violentamente contra Timmy Danvers, un joven repartidor de periódicos que se desplaza en bicicleta. El impacto resulta en heridas graves para Timmy, quien queda en estado crítico. A pesar de ser testigo de la tragedia que ha causado, Olly no se detiene para ayudar al niño herido y, en cambio, decide huir de la escena del accidente. La culpa comienza a pesar sobre Olly Pope y su comportamiento empieza a cambiar de manera notable. En casa, su esposa nota su irritabilidad creciente y su actitud nerviosa, sin entender la causa de este cambio en su esposo. Un rato después, ella le avisa que alguien está en el garage porque se puede ver una luz, y cuando va a revisar, extrañamente las luces del auto comienzan a parpadear. Luego, mientras estaban durmiendo, el automóvil toca la bocina una y otra vez, y aunque sacara los cables, todavía lo seguía haciendo. Su esposa le aclara que lo va a llevar de regreso al mecánico porque algo no anda bien. Pero cuando lo hace al día siguiente, el automóvil se para en medio del camino y ya no quiere arrancar. Pero lo más extraño de todo esto es que, después de que la grúa se lo llevara al mecánico, misteriosamente, al rato ya estaba de regreso en el garage de la pareja. A todo esto, la relación entre Olly y Lillian se vuelve cada vez más tensa a medida que Olly lucha por ocultar su participación en el accidente. Dijiste que el auto estaba con el mecánico. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Decide faltar al trabajo para no levantar sospechas, así que uno de sus compañeros, llamado Pete, llega a casa para preguntarle si está todo bien y también le comenta que se ha tomado el trabajo de contestar todas sus cartas en su oficina para que no se atrase con sus obligaciones. Olly le contesta de muy mala gana y se pone a discutir con él para que ya no se meta en sus asuntos. Esto provoca una pelea verbal entre ellos y antes de que su amigo se vaya, le afirma que está muy triste también porque aquel niño que fue atropellado falleció hace unas horas. ¿Crees que yo quiero estar en esa oficina dictando tus idiotas cartas? Tengo muchas cosas que hacer, amigo mío. Puedes ir a hacerlas. Nadie te detiene. Adiós, señora. Lo acompañaré hasta la puerta, Pete. Para complicar aún más las cosas, un testigo del accidente identifica incorrectamente a Pete como el conductor responsable del accidente. En lugar de aclarar la identificación errónea y admitir su culpa, Olly aprovecha la confusión para hacer que las sospechas recaigan sobre Pete. Este acto desleal muestra la creciente desesperación por escapar de las consecuencias de su negligencia. El Ford Fairland cada vez parece cobrar más vida propia. Cuando Olly está cerca del automóvil, éste comienza a realizar acciones inexplicables. Toca la bocina, enciende las luces y en un intento de llamar la atención de Olly, repite a todo volumen una noticia de radio de última hora sobre la muerte de Timmy Danvers. Estos actos aparentemente inexplicables agregan una capa adicional de misterio a la historia, ya que el protagonista se ve obligado a destruir parte de su propio auto. Se logró aprender al conductor que había huido después de haber arrollado al joven Timmy Danvers. El detenido Peter Radcliffe ha sido completamente... Una de las consecuencias más intensas del episodio ocurre cuando Olly Pope decide caminar hacia su trabajo para evitar que la policía lo vea dentro del automóvil. El coche, en un acto aparentemente autónomo, sale del garage y persigue a Olly por la calle bajo una tormenta intensa. Parece que está a punto de atropellarlo, pero se detiene en el último momento y misteriosamente abre la puerta del pasajero invitándole a subir. El episodio llega a su conclusión cuando el coche lleva a Olly Pope a la comisaría de policía. Es acá donde finalmente se enfrenta a las consecuencias de sus acciones y se resuelve el misterio detrás del comportamiento inexplicable del automóvil. El episodio culmina con un giro sorprendente que revela la verdad sobre el coche y el destino de Olly para que confiese por lo que ha hecho. La narración de cierre dice lo siguiente. Se advierte a todas las personas que intentan ocultar actos criminales relacionados con sus automóviles. Comprueben primero que debajo de ese cromo no se esconda ninguna conciencia, especialmente si conducen por una calle empapada de lluvia en la dimensión desconocida. Este episodio, llamado You Drive, ofrece una poderosa moraleja sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. A través de la historia, el episodio nos recuerda que tratar de escapar de nuestros errores y responsabilidades solo puede llevar a un mayor sufrimiento y culpa. La negación de la verdad y la evasión de las consecuencias pueden conducir a un ciclo destructivo que, en última instancia, atrapa a la persona de una espiral de tormento interno. Esta historia también destaca cómo la culpa y el remordimiento pueden manifestarse de manera sorprendente y aterradora en nuestras vidas. En este caso, el coche de Olly se convierte en un símbolo de culpa, actuando como un recordatorio constante de sus acciones imprudentes y su falta de responsabilidad. Enfrentar las consecuencias de nuestras acciones y asumir la responsabilidad de nuestros errores es esencial para la redención y la paz interior. Intentar huir de la verdad solo prolonga el sufrimiento y puede llevar resultados impredecibles y sobrenaturales, como se ilustra de manera impactante en este episodio de La Dimensión Desconocida. El reino maravilloso de la imaginación La dimensión desconocida Bonnie Blake es una estrella de cine de renombre, pero nunca ha olvidado sus raíces en el pequeño pueblo de Howardville, donde creció. Su ciudad natal guarda un lugar especial en su corazón y los habitantes de Howardville son sus amigos y familiares más cercanos. La historia comienza cuando Bonnie recibe un misterioso regalo de su club de fans, un anillo mágico que le permite ver los rostros de las personas en Howardville y escuchar sus voces. A través de este anillo, Bonnie puede contactarse con su pasado y la gente que ama. Bonnie, ven a verlos. Ven, Bonnie. Bonnie, soy him. Presentación de Bonnie Blake. Ocupación, actriz de cine. Residencia, Hollywood, California o cualquier parte del mundo donde las cámaras estén rodando. Bonnie Blake es una figura pública. Lo que viste, come, piensa o dice es noticia. Pero en el fondo, sobre todo el glamour, el maquillaje, la publicidad, la preparación, el vestuario, es una persona de carne y hueso. Una hermosa chica a punto de emprender un largo y extraño viaje hacia la dimensión desconocida. A pesar de estar comprometida en Roma para filmar una película, Bonnie siente una profunda llamada para regresar a Howardville después de recibir el anillo. Ignorando sus compromisos profesionales, toma un vuelo de regreso a casa y sorprende a su hermana Hildy y su sobrino Bud con su visita inesperada. La alegría de reunirse con su familia es palpable y Bonnie pasa tiempo de calidad con ellos mientras se pone al día con sus vidas y los eventos en el pueblo. En estos momentos debía estar en Roma, pero llegué al aeropuerto y ya casi al instante de despegar dije no, yo voy a casa. Bonnie, a lo largo del episodio, sigue recibiendo estos mensajes a través de su anillo, donde la gente le pide por favor que los ayude o que prevenga algo porque están en peligro. Los mensajes confunden a la protagonista y para colmo, cada vez que esto sucede ella se siente mal como si estuviese por desmayarse. Bonnie, ¿qué tienes? Bonnie, llama al Dr. Floyd. Bonnie, Bonnie. Un médico ha llegado a la casa y después de recetarle un medicamento le ordena que guarde reposo para recuperarse. Pero Bonnie, lejos de hacer eso, decide ir de paseo en el pueblo con su sobrino. Resulta que el día de la visita de Bonnie coincide con un picnic anual de la ciudad. Un evento querido por todos los habitantes de Howardville. Bonnie, aún muy centrada en su familia y su anhelo de conectar con su pueblo natal, sugiere posponer el picnic debido a aquellos mensajes, pero no puede dar una razón en concreto, así que su propuesta no es bien recibida por los lugareños. Es posible que en Hollywood pueda hacer una solicitud absurda y le presten atención. Pero esto no es Hollywood. La tradición del picnic es importante para la comunidad y la idea de posponerlo al último momento es para nada bienvenida. ¿Por qué reposar si estoy bien? Él es el que necesita reposo. ¿Notaron cómo le temblaban las manos? En un intento de enmendar la situación, Bonnie va directo hacia un programa de televisión y decide organizar un espectáculo unipersonal en el auditorio de la escuela secundaria de Howardville. Esto era al mismo tiempo en el que se va a llevar a cabo el picnic. Anuncia el evento de manera repentina y sin previo aviso, lo que causa cierta consternación en la ciudad ya que los habitantes ahora tienen que elegir entre asistir al espectáculo de Bonnie o seguir con la tradición del picnic. Bueno, yo solo sé que todos deberán escoger entre venir a verme hoy a las 3 o ir a Riverside Park a que les den mil piquetes las hormigas. Mientras Bonnie se prepara para su actuación, un evento inusual comienza a desarrollarse afuera. Escucha truenos y ve imágenes en el anillo mágico que parecen ser bolas de cristal. Las imágenes revelan un avión de pasajeros que se enfrenta a condiciones climáticas extremadamente adversas y peligrosas. La tensión aumenta a medida que la lluvia comienza a caer con fuerza y los rayos iluminan el cielo. Ese es Howardville allá muy abajo, ese pequeño punto junto al río, Bonnie. Ahí es donde querías volver. Olvídalo, Bonnie. La tensión entre Bonnie y su hermana Hildy también crece, ya que Hildy la acusa de presumida al anunciar su espectáculo de manera repentina y poner a la ciudad en un dilema al obligar a la gente a elegir entre el espectáculo o el picnic. Bonnie insiste en que ella y Bud irán al picnic, pero en un giro inesperado, Hildy cambia de opinión y decide acompañar a Bonnie al espectáculo. Este cambio repentino sugiere el fuerte vínculo que comparten como hermanas. Justo antes de partir hacia el auditorio, Bonnie experimenta un momento inquietante. Se encuentra repentinamente en el interior del avión que había visto en las visiones de su anillo mágico, lo que la deja desconcertada y llena de inquietud. Parece que algo extraño y sobrenatural está ocurriendo y Bonnie empieza a comprender que su misión en Howerville está llegando a su fin. Ahora sí, señores, les habla el capitán. Nos encontramos con mal tiempo. Ajustense el cinturón perfectamente. ¿Te asustas? Claro, a todo el mundo. La trama da un giro impactante cuando se muestra una noticia de última hora en la radio. El presentador de noticias informa sobre un accidente aéreo en el que un avión de pasajeros se estrelló en medio de las condiciones climáticas extremadamente adversas. La noticia es aún más impactante cuando se revela que Bonnie Blake estaba a bordo de ese avión. Sin embargo, su hermana Hildy y su sobrino Bud están en shock y no pueden comprender cómo Bonnie podría estar en el avión cuando acaban de verla en la casa lista para ir al espectáculo. El presentador de noticias en la radio agrega un giro adicional a la historia al afirmar que varios habitantes de Howerville también informaron haber visto a Bonnie en la ciudad ese día. La confusión se apodera de la ciudad mientras la noticia se difunde rápidamente. A medida que la realidad se desvela, se revela la verdadera naturaleza del anillo mágico. Bonnie Blake estaba de alguna manera en dos lugares al mismo tiempo. Su espíritu estaba en Howerville a través de la magia del anillo, mientras que su cuerpo real estaba en el avión que finalmente se estrelló. La tragedia del accidente aéreo es impactante, pero al mismo tiempo la presencia de Bonnie en Howerville ha salvado a muchos habitantes del pueblo. El presentador de noticias señala que, debido a que todos los habitantes de Howerville estaban en el auditorio esperando ver el concierto de Bonnie, sus vidas se salvaron, ya que de lo contrario habrían estado en el picnic en el momento en el que el avión se estrelló. El misterio que rodea a Bonnie y su capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo agrega un toque sobrenatural a esta historia. La última escena del episodio muestra a Hildy encontrando el anillo mágico de Bonnie en el suelo. El anillo está dañado y carbonizado presumiblemente a causa del incendio del avión. Suplicamos a todos no acercarse a dicho lugar mientras no sean identificadas todas las personas que perecieron en esta horrible catástrofe. Esta imagen conmovedora y simbólica refleja la resolución de la historia y la trágica partida de Bonnie de Howerville. La narración de cierre dice lo siguiente Todos somos viajeros. El viaje comienza en un lugar llamado Nacimiento y termina en ese pueblo solitario llamado Muerte. Y ese es el final del viaje a menos que exista durante unas horas como lo hizo Bonnie Blake en La Niebla regiones que se encuentran solo en la dimensión desconocida. Ring a Ding Girl nos recuerda que nuestras decisiones pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Bonnie Blake toma la decisión de regresar a su ciudad natal impulsada por el amor y el deseo de reconectar con su familia y amigos. Sin embargo esta elección también tiene consecuencias inesperadas y trágicas. Esta historia nos hace reflexionar sobre la importancia de valorar nuestras raíces y nuestras relaciones personales en un mundo donde a menudo estamos inmersos en nuestras carreras y responsabilidades. Bonnie decide dar prioridad a su familia y comunidad sobre su carrera como estrella de cine y esto la lleva a una serie de eventos extraordinarios. El anillo mágico que le permite estar en dos lugares al mismo tiempo simboliza la conexión emocional que todos tenemos con nuestro pasado y nuestras raíces. A través de este anillo Bonnie puede ver y sentir a su familia en su ciudad natal pero también experimenta la angustia de estar atrapada en un avión en peligro. El giro final de la historia donde Bonnie se sacrifica para salvar a su comunidad plantea la pregunta de hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el bienestar de los demás. Su elección final es un acto de amor y sacrificio que resalta la importancia de las conexiones humanas y el impacto que una persona puede tener en la vida de los demás. Estamos entrando en la dimensión desconocida. El episodio comienza con la presentación de Joe Britt, un hombre de mediana edad que trabaja como taxista en la ciudad de Nueva York. Joe llega tarde a casa una noche lo que provoca una discusión con su esposa Phyllis quien lo acusa de salir con otra mujer. Esta escena inicial establece la dinámica de la relación entre Joe y Phyllis que es tensa y conflictiva. El hombre tiene una personalidad muy dura, siempre anda quejándose por todo y no parece disfrutar de nadie que se le acerque. No soporto más. Por supuesto cariño, irás a Junkers o tal vez a otro suburbio. Se hacen mucho bien los paseos nocturnos. Mientras Joe y Phyllis discuten en su apartamento, un reparador de televisores está ocupado trabajando en el televisor averiado de la pareja en la habitación de al lado. La atmósfera ya es tensa debido a la pelea de la pareja y Joe está particularmente molesto por todo el tiempo que se está tardando en el reparador y también le aclara que conoce todos los trucos y que ni lo piensa en cobrarle de más en la reparación. Es un fraude en verdad que lo es y se valen de él para hacer fortuna pero yo no me dejaré engañar tan fácilmente no pagaré más de la cuenta. La actitud de Joe hacia el reparador es desdeñosa y despectiva lo que añade una capa de irritación a la escena. El reparador finaliza su trabajo y antes de retirarse cierra abruptamente el panel del televisor anunciando que ha sido reparado con éxito y no solo eso sino que no le va a cobrar nada. Lo que Joe y Phyllis no saben es que esta reparación ha transformado radicalmente su televisor. Ahora tienen la capacidad de mostrar el Canal 10 una estación misteriosa que proyecta eventos pasados presentes y futuros relacionados con las vidas de Joe y Phyllis. Retrato de un fanático de la televisión nombre Joe Britt ocupación taxista Esta noche el señor Britt va a ver un gran espectáculo algo especial para el taxista que lo ha visto todo Joe Britt no lo sabe pero su taxímetro está en plena marcha y se dirige en este instante rumbo a la dimensión desconocida. Con este nuevo descubrimiento nuestro protagonista se queda impactado y trata de mostrarle a su esposa sin embargo hay un giro importante solo Joe puede ver lo que muestra la televisión ¿Estás segura que jamás habías visto ese técnico de televisión? Ahora sí que llamaré al doctor Joe No, no un momento un momento ¿Y qué pensarías si también te dijera que te vi a ti en la televisión? Estás loco Estás delirando Cambia de canal para ver la lucha libre pero la curiosidad lo carcome y vuelve a sintonizar el canal 10 Queda atónito por lo que ve en la pantalla La televisión proyecta una serie de eventos perturbadores relacionados con su vida Primero se muestra una escena donde Joe está discutiendo con su esposa a otro nivel y las agresiones ahora pasaron a ser físicas Corren por toda la casa hasta que en un momento la empuja por la ventana hacia su muerte Phyllis 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 llega para ver qué está pasando por los gritos de su esposo pero no puede ver nada en la televisión Estas visiones son impactantes y profundamente inquietantes para Joe quien se siente atrapado en una pesadilla Su esposa ha llamado a un médico que le ha dado un tranquilizante pero le afirma que algo le está pasando y tiene que ver con su adicción a la televisión Y sus acciones indican la confusión de que él ya no sabe si es el observador o está participando Cuando se va Joe llama a su esposa para hablar con ella No puede dejar de pensar en esa escena donde la tiró por la ventana y le pide disculpas por tratarla mal todos estos años Le dice que su trabajo como taxista tiene mucho que ver porque los pasajeros lo vuelven loco todos los días Entre otras cosas parece redimirse por su comportamiento pero al final lo que parecía ser una charla de que todo iba a estar en paz termina en una discusión Creo que te mataría si no estuvieras enfermo y hubieras perdido la cabeza ¿Quién es quien ha perdido la cabeza? ¡Tú! Lo has desperdiciado en esa estúpida golfa ¡Ya! ¡Láclatele aquí! ¡Ya verás que sí me iré! Joe puede escuchar en la televisión que están pasando una escena de la corte donde nuestro protagonista es setenciado de la silla eléctrica por su crimen Y a su debido tiempo ser ejecutado del modo que prevé la ley Cuando Joe intenta explicar lo que ha visto en la televisión a Phyllis ella inicialmente la considera delirante y absurdo Phyllis no puede concebir la idea de que Joe pueda ver el futuro en la televisión y en cambio lo acusa de estar completamente trastornado La falta de apoyo y la incredulidad de Phyllis aumentan la angustia de Joe quien se siente aislado y confundido A medida que Joe intenta lidiar con la carga de lo que ha visto en la televisión su relación con Phyllis se deteriora aún más En un momento de furia y desesperación Joe ataca a Phyllis durante la discusión Lo que sigue es una pelea intensa y trágica que resulta en la muerte accidental de Phyllis Este evento es un reflejo de lo que Joe había visto en la pantalla de la televisión lo que lo lleva a una profunda angustia y culpa Después de la muerte de Phyllis Joe es arrestado por la policía y enfrenta las consecuencias de sus acciones Durante su encuentro con el reparador de televisores quien lo había visitado anteriormente Joe recibe una pregunta enigmática Esta pregunta sugiere que el reparador podría estar implicado en los eventos sobrenaturales y que todo lo que ha ocurrido puede ser parte de un plan más grande y retorcido El episodio concluye con una sonrisa siniestra del reparador de televisores mientras Joe es llevado por la policía Esta sonrisa enigmática refuerza la idea de que el reparador puede estar involucrado en la manipulación de la realidad de Joe El giro final es irónico y desconcertante ya que Joe se encuentra atrapado en una nueva realidad que en última instancia puede no ser tan agradable como parecía al principio La narración de cierre dice lo siguiente La próxima vez que su televisor esté estropeado y necesite un técnico de primer nivel podemos sugerirle a nuestro propio especialista Servicio capacitado de fábrica rápido honesto y las 24 horas no podrá encontrarlo en la guía telefónica pero su oficina está convenientemente ubicada en la dimensión desconocida La historia de este episodio plantea preguntas profundas sobre la percepción de la realidad el destino y la libre voluntad Joe Britt se encuentra atrapado en un ciclo de eventos que parecen estar predestinados lo que plantea cuestiones sobre la capacidad de las personas para tomar decisiones y cambiar su destino La sonrisa del reparador al final sugiere la influencia de fuerzas desconocidas en la vida de las personas y como la realidad puede ser manipulada de manera siniestra Es un episodio impactante y reflexivo en cuanto a las relaciones de pareja desafía las nociones convencionales de la realidad y la moralidad dejando a los espectadores con preguntas sobre el significado de nuestras acciones y la posibilidad de que la vida en última instancia puede ser una experiencia impredecible y desconcertante Estamos entrando en la dimensión desconocida Conocemos a Salvador un hombre de 26 años que llega en un descapotable para hablarle a Lea su interés romántico Él le cuenta que ha estado trabajando en un lavadero de autos y ha sacado uno para invitarla a dar una vuelta pero ella se niega ya que no tiene permiso del dueño de dicho automóvil Bueno, pediré el auto para el próximo viernes y volveré a verte para que salgamos ¿te parece? Salvador luego intenta convencerla para que salga una cita con él pero la mujer no quiere saber nada la afirma que no tiene nada en común y que es mejor si ya no viene a visitarla Él empieza a ponerse furioso comentando que su rechazo es quizás porque no proviene de una alta clase social o que no tienen suficientes estudios como su familia Él empieza a subir la voz agregando que quizás fue su padre quien le ha metido todo en la cabeza de la idea de dejar de verlo pero el viejo hombre se asoma por la puerta el señor Maidland pudo escuchar lo último y le dice que está equivocado Él deja que su hija haga sus propias decisiones está de acuerdo con eso aunque sea así todo acabó la mujer le cierra la puerta en la cara diciéndole que se vaya y Salvadore se frustra golpeándola con la mano y gritando de dolor que está cansado cansado de nunca conseguir lo que desea ambición tiene una gran determinación de perfeccionamiento que es promesa de futuro éxito y posibilidad de ser incluido en quién es quién en la dimensión desconocida el protagonista producto de ese golpe ahora tiene la mano quebrada así que se va al hospital y una enfermera lo coloca en una habitación hasta que venga el doctor para que pueda hacerle un yeso ahí conoce a otro paciente que tose a más no poder él le pregunta amablemente a Salvadore si se ha quebrado la mano a lo que éste despectivamente se burla diciendo que es obvio el hombre le afirma que no se preocupe que es joven y en cuestión de un par de semanas ya va a estar como nuevo en cambio él al ser mayor le va a costar mucho recomponerse y quizás eso que tiene se pueda derivar a una pulmonía apuesta que duele si duele aún tiene suerte mi suerte le sorprendería Salvadore dice que no sabe lo que está diciendo y le invita quizás en broma a cambiar dolencias luego apagan las luces y se van a dormir si usted cree que no es nada vamos a cambiar abuelo usted adquiere mi mano rota y yo adquiero su resfriado a las pocas horas Salvadore se levanta y saca la tablilla de su mano se da cuenta que ya no siente dolor pero ahora tiene un poco de tos por el otro lado el hombre a unos pocos metros tiene los nudillos lastimados como anteriormente los tenía él el hombre se despierta y está muy triste porque sigue diciendo que a su edad los huesos ya no van a sanar correctamente esto a Salvadore no le importa nada así que agarra sus cosas y se va ya no hay remedio ahora visita a un anciano de 70 años llamado Halper este tiene un lujoso apartamento y mucho dinero en el banco Salvadore intenta hablar con él y quizás sabiendo que tiene el don de intercambiar lo que sea le dice que va a entregarle sus años de vida por la suma de un millón de dólares y este departamento el anciano se le ríe la cara y dice que está de acuerdo mientras le abre la puerta para retirarlo porque le estaba haciendo perder el tiempo al otro día un empleado entra en la sala y habla con Salvadore él es quien está anciano el joven lo recibe como su nuevo jefe y le entrega el diario ahí el protagonista aprovecha para ofrecerle otro trato mil dólares a cambio de un año de su vida ¿qué debo hacer señor? ya le dije nada si lo acepta se despertará con un año más mañana eso es todo el joven dice que tiene 19 y que tener 20 no va a hacer mucho cambio está impresionado por todo el dinero que va a recibir y acepta la oferta salvadore dice que corre a la voz que todo aquel que quiera hacer un trato similar puede hablarle así es como salvadore va haciendo el mismo trato con los demás empleados del edificio y a medida que ellos envejecen él entrega cheques y vuelve poco a poco a la juventud de nuevo en la casa de lea habla con su padre el señor mayland mientras esperan que ella llegue el viejo hombre se sorprende por los claros cambios que se pueden notar en salvadore pero aún así piensa que no es adecuado que ande siempre persiguiendo a su hija él no está de acuerdo con eso puedo pretenderla mayland estoy a su altura no es para lea sí soy para lea ahí salvadore empieza a burlarse del viejo diciendo que no quiere acabar como él le recuerda como estuvo toda su vida enseñando a niños en la escuela y después cuando tuvo que ir a la guerra volvió sin una pierna solo para tener trofeos en la pared que no valen nada afirma que ya ha cambiado ganó dinero y estatus social ya no tiene las manos sucias y está listo para tener un futuro con lea el viejo le da la razón en todo pero afirma que salvadore nunca será un buen esposo porque lo que importa es lo de adentro si a pesar de que me juzgue fracasado podría ser un buen esposo ¿lo cree usted? en ese momento llega lea y también está impresionada por el cambio de salvadore ahora tiene dinero es bien hablado y le afirma que está listo para pedirle que sea su pareja te felicito ahora usas distintas expresiones ¿te has dado cuenta? lea le pregunta a su padre qué piensa de todo esto pero él no quiere meterse en el asunto y simplemente se limita a decir que no controla la vida de su hija que ella puede elegir entusiasmada finalmente acepta salir después de unas horas ellos se besan pero notamos que lea se está sintiendo mal se aparta y dice que sabe por qué lo había rechazado anteriormente salvadore la interrumpe y le pregunta qué pasa ahora es millonario y puede comprar lo que sea qué clase de tipo es el que te conviene lea bueno tú dime qué clase de tipo te conviene y yo seré ese tipo no se resuelve en esa forma pero lea le dice que lo que ella piensa no se puede comprar nada va a hacer que cambie su forma de ser le comenta que es un hombre arrogante y que se acerca a las personas solamente porque quiere algo de ellas no las quiere realmente y menos la va a querer a ella el hombre con quien me casaré deberá saber qué cosa es la compasión porque de otra manera no sería capaz de amarlo por ejemplo como tu padre que se expone a que todos abusen de él salvadore empieza a enojarse y le exclama que sabe por qué piensa así porque quiere un hombre igual a su padre simple con futuro incierto y a quien siempre lo han pisoteado desde que tiene uso de la razón y ella le dice que sí destaca que lo que más le importa es la compasión algo que su padre tiene muchísimo vuelven de nuevo a casa y frustrado salvadore se acerca al señor maitland quien es amable con él a pesar de su comportamiento irrespetuoso y condescendiente y le repite que no cree que sea un buen esposo para su hija la va a hacer muy infeliz salvadore entonces le ofrece 100 mil dólares para que él y lea estén financieramente seguros a cambio de algo del señor maitland cuando el viejo le pregunta qué quiere salvadore responde que es un poco difícil de explicar al día siguiente el protagonista se ha vuelto cálido compasivo y se ha ganado el corazón de lea se reúne con el señor maitland en privado para disculparse por su comportamiento anterior y le pide permiso para casarse con lea y yo procuraré ser un magnífico marido se lo prometo le advertí que no lo permitiría jamás pero usted no entiende ahora es distinto el viejo maitland se niega salvadore implora al anciano que muestre compasión a lo que responde que ya no la tiene porque se la vendió ayer seguidamente saca una pistola y lo mata a tiros la superación personal de salvadore ross como le pusieron a este episodio es un cuento fantástico con una lección moral revela un sorprendente contraste entre el encanto superficial y la preocupación genuina por otras personas la última de las cuales nunca se puede comprar intercambiar o falsificar bajo ninguna circunstancia el programa de perfeccionamiento de salvadore ross se garantiza el resultado ofertas limitadas en la dimensión desconocida estamos entrando en la dimensión desconocida en una noche de tormenta eléctrica tremenda la señora Elba está teniendo dificultades para dormir principalmente por el ruido de los truenos que no cesan de repente suena el teléfono atiende pero al preguntar quién habla no recibe respuesta alguna pensando que por culpa de la tormenta no pudo escuchar repite la pregunta pero nada cuelga el teléfono solo para que este suene nuevamente una vez más solo se escucha la estática no hay nadie del otro lado la señora Elba vive en las afueras de Virginia y sus últimos años han sido bastantes tranquilos dormir leer libros escuchar la radio y tomar medicamentos diarios algo raro está a punto de pasarle a nuestra protagonista llamadas que ya le han sido dirigidas a través de la dimensión desconocida por la mañana llega Margaret empleada y cuidadora de Elba se anuncia en la puerta pero como no recibe una respuesta se hace pasar la señora Elba está en plena llamada con la operadora para averiguar qué fue lo que pasó hace unas horas del otro lado la operadora amablemente le informa que tuvieron un montón de reportes y problemas que causó la tormenta y que tiene suerte que en estos momentos tenga línea telefónica la conversación termina afirmando que lo que sucedió anoche fue simplemente un problema general bueno quiere decirme que alguien trataba de llamarme pero que la conexión era mala por el temporal por el momento es la única explicación que cabe señorita Elba Elba pregunta a Margaret si la llamó anoche al traerle la correspondencia nos enteramos que a la señora Elba sus familiares no la visitan muy seguido algo que la tiene un poco triste no le importa a nadie si yo vivo o muero no diga eso señorita Kim usted no entiende sigue tejiendo cuando suena el teléfono atiende sin perder el tiempo pero nuevamente solo se puede oír la estática con Margaret a un lado le avisa que venga y le da el teléfono para ver si puede escuchar algo pero nada Elba marca nuevamente la operadora para avisarles que su problema todavía no se ha arreglado así que solo le queda seguir esperando por la noche Margaret se está por retirar y después de prepararle todo para dormir a la señora Elba le aconseja desconectar el teléfono para que así no la molesten en sus horas de sueño mientras escuchamos su auto partir suena el teléfono Elba con cara de asustada ahora lo piensa dos veces antes de contestar y lo hace esta vez se puede escuchar unos lamentos gemidos o unos ruidos aterradores que algo o alguien lo provoca el otro lado si bien Elba demanda saber quién habla de otro lado continúan los sonidos una y otra vez enojada deja descolgado el teléfono quizás siguiendo el consejo que le había dicho su empleada al otro día llama a la compañía de teléfono y afirma que es algo más que un problema de línea la operadora le pregunta si la misteriosa persona puede ser algún conocido que le está jugando una broma pero Elba segura dice que no es eso que sabe las voces de sus conocidos y aún más sabiendo que son pocos agrega que como no puedo sacar ni una palabra no es posible saber si era un hombre o una mujer la operadora dice que apenas se desocupe un técnico lo va a enviar a la zona para que revise si hay algún desperfecto y le aconseja a la señora que si vuelven a llamar que intente sacarle un hombre para que así pueda investigar Margaret entra a la habitación y pregunta qué fue lo que le dijeron Elba asegura que la consideraron como una vieja loca que se queja por el mínimo problema y piensa que no le creyeron ni una palabra aún así no va a bajar los brazos dice que va a seguir insistiendo si las llamadas continúan Elba está tomando una taza de café al lado del teléfono y este suena ya no se molesta en atender de hecho lo coloca a un lado casi con enojo a los pocos segundos vemos que la curiosidad la carcome tiene que saber quién es o qué quiere la misteriosa persona coloca el tubo en su lugar y en ese mismo instante suena al atender esta vez del otro lado se repite la palabra hola una y otra vez en un tono terrorífico hola ¿quién es usted? hola Elba pide por favor que revele su identidad que ya debería parar con todo esto pero no recibe mucho más llama casi con desesperación a Margaret que dormía en el sillón y le cuenta que ahora sabe que es un hombre pero que todo el tema la tiene muy mal no sabe qué está pasando Margaret intentando solucionarle el problema otra vez le aconseja dejar el teléfono descolgado que de esa manera no la van a molestar además quiere llevar a Elba a la cama para que descanse dando indicios que la empleada no lo está tomando muy en serio piensa que la señora Elba se está haciendo ideas a la noche nuestra protagonista se dispone a descansar algo que no puede por supuesto porque el teléfono descolgado está haciendo un pitido aturdecedor le intenta poner una tela encima pero no es suficiente así que finalmente lo pone en su lugar una llamada suena pero esta vez se escucha algo más quiero hablarte ¿dónde estás? quiero hablarte no quiero irlo no quiero irlo váyase ya es ya es de día ya es de día y en una charla con Margaret Elba se pregunta por qué no le han avisado desde la compañía el técnico iba a venir a revisar y no ha tenido noticias justo en ese instante suena el teléfono y la operadora tiene el informe resulta que el técnico pudo observar que la línea de donde la llamaron proviene desde un par de kilómetros pero le afirma que es imposible que haya podido recibir algún llamado desde ahí ya que el cable estuvo cortado todo este tiempo desde la tormenta agrega que no se preocupe que los técnicos en pocas horas van a arreglar la conexión Elba no lo puede creer dice que asegura que ese hombre de alguna forma se las arregló para llamarle todo este tiempo se sorprende aún más cuando le pregunta dónde es la zona en la que se cortó el cable ¿dónde? señorita ¿quién? en el cementerio en el auto de Margaret han llegado al cementerio y antes de bajar le pregunta si fue una buena idea el haber venido busca en el lugar donde se había cortado el cable y se dan cuenta que estaba sobre una tumba de un tal Brian Douglas Margaret y así como nosotros nos preguntamos ¿quién es Brian Douglas? a lo que Elba empieza a contarle de manera nostálgica que era su prometido afirma que cuando estaban juntos de alguna manera lo dominaba todo lo que ella quería Brian se lo daba y lo cumplía una noche iban conduciendo el automóvil cuando Elba pidió ir al volante en un momento ella pierde el control y se estrellan de frente contra un árbol Brian salió despedido por el parabrisas muriendo al instante desde ese entonces se ha quedado muy mal con mucha culpa pero el que repentinamente esto haya ocurrido Elba lo toma de muy buena manera y ahora trata de hablar por la noche cuando Margaret se retira a su casa esta vez es ella quien coloca el teléfono en sus piernas y espera ansiosa la llamada incluso descuelga el teléfono sin siquiera sonar preguntando por Brian de otro lado Brian habla y dice unas últimas palabras dijiste que te deje que me vaya yo siempre hago lo que tú dices Elba con lágrimas en los ojos confiesa que no sabía que se trataba de él y que se arrepiente de lo que dijo del otro lado no se escucha nada más Brian hasta en la tumba siguió las órdenes de su amada y como una lección Elba se dio cuenta que sus caprichos el haberle dado tantas órdenes cuando estaban juntos ahora le jugó una muy mala pasada va a seguir sintiéndose sola este capítulo da mucho que pensar lo que empieza siendo un terror y la paranoia de Elba al final termina dándole una lección creo que al final es cuando se da cuenta el por qué ha terminado la tercera edad con muy pocas personas a su alrededor yo personalmente pienso en todas aquellas personas que se han ido y que nos gustaría que se comuniquen con nosotros de alguna manera de donde sea que estén pero claro tenemos que asegurarnos de ser buenos con ellos en vida para que no nos pase lo que le pasó a la protagonista que no nos pase